sufrir no ya para ganar sino sufrir para poder acabar estado finé y hacer cambios importantes y serios en el equipo siguiendo esos consejos tan buenos que me estáis dando que tengo muchas ganas de probar así es esta fallencia marcel 162 kilómetros antepenúltima etapa para terminar estado finé que vamos a correr con el café el café y impi tiene que terminar entre los 25 primeros de la etapa fundamental cumplir con este objetivo no la gente la gente es muy difícil de tener ambiciones a la victoria de la la gente hay que estar en contactos de col de la jeunesse o si va a desas de la frente a los Entonces vamos a luchar con Devolder, es que está el pobre que da pena Si le pudiéramos meter en la escapada, esta escapada no va muy allá, vamos a avanzar posiciones Es que es difícil hasta llegar a puestos de cabeza ¡Los miros! Vamos a cambiar a esta visión. Es que 70 kilómetros hora. Estas condiciones hay que esperar, recuperar. ¿Qué control que está haciendo Bagdad? ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Atacar a la cabeza del pelotón! ¡Gracias, Perón! ¡Gracias! No, no, no. Tengo que abortar porque... Hay manera de soltarse aquí. Vamos a ver si con estas revueltas... Castorviejo hundido ya. Los hemos hundido nosotros. Hemos conseguido abrir brecha ahí con el pelotón, pero a un precio... ...muy alto. No conseguimos reducir distancias con los de adelante. El pelotón nos está perdonando, de momento. Estamos cuartos con 49 puntos. Estamos cuartos con 49 puntos. ... y a un paro. Y a un paro. Es un paro. No. No. Watch out for him, he's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb but he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish 44 seconds only for the pelotons No estamos consiguiendo reducir distancias después de haber recuperado que nos ha costado muchísimo Y ya vemos a los hombres escapados At Jalinghi, Visconti, Northout, Slachter Se recuperaron un poquito Uff, lo que nos ha costado es meternos en este grupo de cabeza A ver si aguantamos Al menos que consigamos eso Vestirnos un día de verde, por ejemplo Nos hemos vestido de lunares con The Boulder pero yendo segundos No se trata de ponerse una camiseta, se trata de estar en lo más alto de cada una de las clasificaciones Todavía queda mucho hasta el sprint Las diferencias se mantienen y es un buen momento para avanzar carrera Y ver qué pasa ¡Gracias! 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 8 kilómetros para el sprint. Con estas energías, como mucho, podríamos saltar a un kilómetro y medio. Kilómetros 700 del sprint, voy a saltar, a ver, es demasiado. Soy el único al que le interesa el sprint, vamos a esperar. Somos los únicos. A teammate has punctured, that's bad luck. He's the best sprinter in the group, take his wheel if you want to score some points. The intermediate sprint is in sight for the head of the race. Vamos a ver si nos lo dejan, nos dejan que nos lo llevemos. Sí, qué buena gente. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Slasher. 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 Ay, ay, ay. Bueno. Esto nos pone con 69 puntos, no está mal. Hay otros puntos en juego al final. Bueno, se merecerían una colaboración. Oye, 8 minutos casi la escapada. Vamos a tirar un poquito del grupo. Y ahora están con la cosa del sprint. ¡Sprint! Le damos una buena ventaja. Ahora cómo van nuestros chicos. Y vamos con Gel Café. A ver. At the front, you're the best placed for the green jersey. Todavía no han pasado por el avituallamiento. El pelotón. Vamos. Vamos. 8 minutos 18 Podría ser buena esta escapada Aunque queda mucho Pero podría ser buena Ahí están, acaban de pasar El avituallamiento Vamos a colaborar La escapada Aunque no estamos muy allá En tres puntos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te gusta? Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos costó muchísimo, si acordáis al principio de esta etapa, meter a Devolder aquí en esta escapada. Pues ahí estamos ya, a 10 minutos del pelotón. Visconti, que es el mejor sprinter del grupo. Estamos nosotros, fijaros, perdemos 11 puntos en el sprint con él. Somos mejores en la crono y en el llano y en el pavés, nada más. Slugter, le superamos en llano, en contrarreloj, en aguante, en pavés, en descenso. ¡Jalingli! Solamente nos ganan el sprint y no, no me lo han disputado. ¡Qué margetes! Aceleración y descenso. Innerhawk, buenos... Bueno, en la montaña, en la media montaña, en el sprint, muy buena aceleración. Fijaros, 12 más que nosotros. Descenso, aguante, resistencia y recuperación. 11 minutos y medio casi ya con el pelotón. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar a Impy. Y vamos a darle una orden concreta a Devolder de que se mantenga en el grupo. No que no tire, que se mantenga. Y vamos a avanzar, vamos a avanzar rápido. Fijaros, casi 12 minutos ya de diferencia con los escapados. Debería ser buena esta escapada. Y Devolder que va muy, muy límite, muy límite. Y ahí volvemos en el descenso. Cambiamos a Devolder. Y, oye, ahí estamos. Que vamos a... Vamos a puntuar en el sprint. 8 minutos al pelotón, nada menos. Hyman se descolgó... ...del pelotón. Y seguimos los escapados, el mismo grupo de siempre. Y no podemos hacer demasiado... No estamos para lujos. Con esta diferencia, con el pelotón, aquí no se va a mover nadie hasta el último kilómetro. Imagino. Aunque sí, nos viene bien recuperar posiciones en la general. Si tuviéramos más energía, estaríamos tirando. Vamos a... Ya alimentamos a todos. Vale. Ese ataque, pues para ti. Chalindy. No puedo moverme, no puedo atacar. Pero voy a coger puntos también para la regularidad. Entonces, mejor voy a coger rebufo, como pueda. Último kilómetro, y ahora sí. Por el tiempo que pueda ganar. Y todavía podríamos meter ahí a... Vamos a cambiar a Impi. A ver si conseguimos meterle entre los 10 primeros. Impi, que tiene buen rendimiento hoy. Todavía estamos a 5 kilómetros. Vamos a coger ahí rebufo. Y no nos va a llegar Impi. No nos llega, no nos da. No tenemos nada. Pero bueno, buena etapa, oye, con Dibolder. Gran corredor. Este chaval hay que llevárselo al Tour, ¿eh? Cuando consigamos los gregarios de lujo. No, Dios mío. No, Dios mío. Hacemos un etapón y se nos cuelga la carrera. Supongo que el guardado automático, los últimos kilómetros... Voy a informar. Tengo que informar de nada. Muy mal. Buf. Estamos contentos con la etapa de Dibolder. Vamos a ver desde dónde recuperamos. A 20 kilómetros de meta podemos recuperar. En fin. Esto equivale exactamente a tener un pinchazo. Solo que en un pinchazo no te permiten repetir. Bueno, pues ahora pueden pasar dos cosas. Que lo hagamos peor que antes o mejor que antes. Ah, mira. Impiera entre los 25. O sea, que cumplíamos objetivos. Todavía queda subir ahí. Dibolder está con la orden de mantenerse en el grupo. Vamos a confirmarla. Vamos a hacer avance rápido. Nuevamente. Ay, ay, ay. Se me pasó. Estamos ahí en los últimos metros. Y Dibolder ya con pájara. Bueno, pues volvemos con Impy. Que está ya machacado. No le pudiéramos proteger con... No le pudiéramos proteger con... Iba a decir Hoffland. Con Matters. No se me da tiempo. No se me da tiempo. No se me da tiempo a Matters. 26. Aquí no cumpliríamos los objetivos. Ha sido una... Bloody Bullshit. Porque sí estábamos ahí en posición 19. O algo así. 26. 30. ¡Qué puñeta! En fin. Ahí estamos en línea de meta. Que no se cuelgue. Y ya somos Mayotte Verde. Algo hemos conseguido en este Protein. Ojalá pudiéramos llegar al final. En estas condiciones. Sí, claro que sí. Después de la... Tada que nos has hecho. Y bueno, algunas posiciones recuperaremos en la General Gondibolder. Que se nos queda en la Plaza 22. Necesitaríamos meterle entre los 10 primeros. Lo cual no es nada fácil. Hay mucho, mucho. Están los grandes ahí. Es muy difícil meter a Dibolder ahí. Esto por lo menos nos da una recuperación. Muy interesante. A Impi. A Dibolder. Se queda ahí el pobre machacado. Y Niemieck. Y Gautier suben bastante. Lo dicho. Siguiente reto. Siguiente etapa. En este modo Pro Team. Borg de Breast San Etienne. Richard Groy se despide vosotros. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y la ilusión que le ponéis. Al ver esta parte de la serie. En la que poco podemos hacer. Pero estamos esforzándonos. Por hacer todo lo posible. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.